¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Málaga en blanco y negro. Aquí, el canal Málaga Televisión, el programa en el que todos los lunes a partir de las 11 analizamos y revisamos diferentes momentos, acontecimientos o personajes que forman parte de la historia de Málaga. Hoy ya les adelanto que vamos a tener un programa eminentemente cultural, porque como ya les adelantamos a finales del programa de la semana pasada, vamos a dedicar hoy el programa de hoy a hablar sobre la pintura de vanguardia en la década de los 70. José Enrique Sánchez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, un lunes más y efectivamente vamos a visualizar una serie de fragmentos del documental que hizo Miguel Algo Vendas precisamente con ese título, Pintura de vanguardia en Málaga en los 70. Y para analizar cuestiones artísticas, ya saben ustedes que tenemos en nuestro programa una de las personas que más sabe de historia del arte y de arte malagueño, que es Alfredo Viñas. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Alberto Galerista de Arte, un concepto muy amplio, si hablamos de pintura malagueña de vanguardia de los 70, nosotros nos vamos a centrar hoy en tres artistas en concreto. Sí, en Jorge Lindel, en Estefan y en Paco Peinado. ¿Qué podemos decir así a modo de titular muy breve de estos tres artistas, Alfredo? Pues que renovaron el panorama de la pintura en Málaga y del arte en general y de la cultura porque abrieron ventanas que realmente hoy son bastante habituales en el panorama de la Málaga que vivimos, es decir, con los nuevos museos, etc. En una Málaga muy complicada, estamos hablando de los años 60, 70 y sin embargo ellos jugaron un papel importantísimo en esta difusión, en este nuevo arte que ellos traen precisamente en esta época. Claro, José Enrique, porque como decía Alfredo, ahora todos tenemos muy interiorizada la Málaga cultural, la Málaga de los museos, pero en la década de los 70 hubo muchos artistas malagueños que fueron los que abrieron camino y que explican un poco dónde nos encontramos ahora en la actualidad. Efectivamente, pero claro, hay que tener en cuenta que prácticamente todos ellos salen de Málaga y entonces reciben fuera de nuestra ciudad las corrientes que hay más vanguardistas, más actuales en cuanto a lo que es el arte y cuando regresan a Málaga las implementan, las difunden y además son prácticamente el germen de una serie de la fundación, de una serie de colectivos en los que ellos se agrupan y que ayudan perfectamente a esa difusión del arte y de la cultura. Son colectivos que estuvieron activos durante mucho tiempo y que jugaron un papel muy importante en la difusión de la cultura malagueña. Efectivamente, claro, en principio el grupo Montmartre que se creó en el Pimpi, en la parte más alta del Pimpi, que posteriormente cuando organizan el viaje para visitar a Picasso, vuelven y crean el grupo Picasso que era como una continuidad del grupo Montmartre y bueno, era una oportunidad de tener debate, aunque cada uno estaba en unas posiciones estéticas distintas, pero sin embargo le unía esa renovación de la pintura en Málaga. José Enrique, hemos dicho que vamos a hablar de tres artistas, empezamos por Jorge Lindel. Pues vamos a ver unos fragmentos de ese documental de Jorge Lindel en los años 70 y posteriormente veremos también unas imágenes de Jorge Lindel más actuales. Y eso es lo que va a ser la mecánica que vamos a tener en el programa para que Alfredo nos ilustre también en esa evolución propia de cada uno de ellos. Pues perfecto, vamos a comenzar con este vídeo sobre Jorge Lindel. Al no estar ya la pintura sometida a las reglas de juego que dictan las academias, el artista goza de total libertad expresiva al tiempo que contrae una mayor responsabilidad frente a los resultados. Jorge Lindel trabaja con el color en el grabado, con el collage de papeles transparentes sobre el lienzo y con los grandes relieves de la materia en una labor de investigación que posibilite la incorporación de nuevos valores plásticos a la obra. ¡Gracias! 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 Pues veíamos en este breve vídeo parte de la obra pictórica y también los grabados de Jorge Lindel, que me llamaba la atención viendo la información, pintor, artista, autodidacta. Autodidacta, efectivamente. Aunque, siendo muy jovencito, él viaja a Madrid para matricularse en la Facultad de Bellas Artes. Sin embargo, por problemas burocráticos de algún tipo, no consigue matricularse y vuelve a Málaga. Entonces, sigue trabajando. Pero, sin embargo, cuando viene de Madrid, allí conoció a Vázquez Díaz y una serie de pintores que le estimulan. Y, bueno, y eso fue quizá el comienzo de esa trayectoria, de esa carrera, de esa dedicación, de esa dedicación toda su vida al arte, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, cuando veo el vídeo, este vídeo que hizo Miguel Alcobenda en los años 70, veo que hay un Lindel que, con 30 o 35 años, viaja a París. Porque París, en ese momento, era uno de los núcleos más importantes que había en Europa de la nueva pintura que se estaba haciendo después de la Segunda Guerra Mundial. Y vuelve de París, precisamente, impregnado de una pintura abstracta, muy matérica, de masas de pintura, muy tastil, que es lo que hemos visto en las imágenes. Y ese Lindel es curiosamente interesante porque, claro, él conecta con pintores como Fautrie y una serie de pintores que, entonces, estaba muy en boga en el París de los años 60. Y empieza a investigar en ese campo, en ese campo. Claro, no olvidemos que, en ese momento, en España, pues, ya había una corriente de pintores abstractos, informalistas, también, como el Grupo del Paso, como Tapies, como Saura, como Millares, etcétera. Nombres que ya, entonces, apuntaban y también investigaban en esta misma línea, en esta misma corriente estética. Bueno, creo que ha dicho Alfredo una palabra clave, investigación. Y es que, dentro de ese autodidactismo, pues, precisamente, la investigación es lo que lleva a los resultados en la obra pictórica de Lindel. Y tenemos otro vídeo en el que tenemos imágenes de su obra más reciente, y donde Alfredo nos podrá comentar, pues, esa evolución de los 70 a los 90 en esta obra pictórica. Pues, vamos a ver esa evolución a la que hace mención José Enrique Sánchez de la obra de Jorge Lindel en el siguiente vídeo, y nos lo va a ir explicando Alfredo Iñas. Bueno, aquí lo tenemos ya un poquito más mayor, con un cambio, ¿no?, sobre todo en el colorido, ¿no?, aunque la película es en blanco y negro, pero no sé si incorpora más colorido ahora en esta última época. Sí. No, incluso figurativo. No nos olvidemos que él empezó siendo un pintor figurativo, influenciado precisamente por Vázquez Díaz, que entonces era un pintor muy renombrado en la España de los años 50, 60. Recordemos un poco los murales que tiene en Huelva, Vázquez Díaz, etcétera. Claro, también hay una obra que él empieza a investigar en esa tensión constante, ahí está Jorge Lindel con su perilla maravillosa, y con esa sencillez y humildad que le caracterizaba un hombre que toda su vida fue, además de un magnífico pintor, grabador, fue también una persona, un dinamizador cultural, es decir, participó en la fundación del Grupo Palmo, todo lo que era difundir, divulgar, extender el arte, allí estaba Jorge Lindel. No sé si en la actualidad podemos disfrutar de parte de su obra pictórica en algún museo o espacio cultural de la ciudad. La obra de Jorge Lindel, pues sí, el Museo del Patrimonio de Málaga tiene obra de Jorge Lindel, la Fundación Picasso también, bueno, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo no lo sé, el Centro Andaluz tampoco, no lo sé, pero bueno, precisamente quizás, tampoco Jorge Lindel salió mucho de Málaga, por razones también laborales, porque claro, él trabajaba en Unicaja y llevaba el centro audiovisual de la caja de ahorro de ronda que entonces estaba en el Camino Antequera. Eso le llevó a él a hacer una tarea, un trabajo muy interesante que era también divulgar el cine, que entonces se proyectaba en la Casa de la Cultura en Calle Alcazavilla, etcétera, etcétera. Esas tareas también le ocuparon muchísimo, es decir, en ese afán que él tenía de divulgar la cultura en ese sentido amplio, incluyendo el cine, la música, porque su padre era catedrático de la Facultad de, perdón, del Conservatorio de Málaga, él era un apasionado de la música, le interesaba muchísimo Bach, especialmente, y bueno, y ese personaje tan poliédrico que era él, escondido era una persona tan sencilla, sin embargo, que es lo que le da valor a Jorge Lindel. Pues estamos haciendo un recorrido por la pintura de vanguardia malagueña en la década de los 70, hemos repasado así muy rápido la obra de Jorge Lindel y nos vamos a centrar en la de otro malagueño, Francisco Peinado. Sí, otro artista también de la época en esta misma línea, y quizás, haciendo referencia a lo que preguntaba, si había obra de Lindel concentrada, pues probablemente es que, como decía Alfredo, fue una persona más lanzada hacia lo que era la difusión desde ese puesto en caja de ahorros de Ronda en aquel entonces, que le ocupaba prácticamente quizás más tiempo que la propia para crear. Vamos a hablar ahora y nos vamos a centrar en los próximos minutos en Francisco Peinado. Un pequeño titular, como te pido siempre, Alfredo, ¿qué podríamos destacar de su obra en una o dos palabras? La genialidad de Peinado, la pintura onírica que siempre le ha caracterizado. Pues vamos a acercarnos a esa genialidad de la que nos habla Alfredo Viñas, del artista malagueño Francisco Peinado, en el siguiente vídeo. El profundo deseo de conocer la íntima esencia de la realidad y el no poderse comprender ésta partiendo sólo de la imagen captada por los sentidos, conduce a Paco Peinado a una revisión entre lo vital y lo racional. El nuevo expresionismo surrealista de su dibujo nos parece el resultado de una esquematización de los conceptos y de un control racional de la emoción donde ni siquiera el color es fundamental. ¡Suscríbete al canal! Bueno, bastante impactante la obra de Francisco Peinado. Él nació en Málaga cuando era pequeño y miró a Brasil. No sé si en su producción pictórica el haber vivido en el país sudamericano le pudo influir, Alfredo. Por supuesto, por supuesto. Él vuelve de Brasil aproximadamente con 20 años, 20 algo, 21. Allí había estudiado en la Escuela Superior de Arte de Sao Paulo y cuando viene a España trae una maleta llena de dibujos que inmediatamente se va a Madrid y se la enseña a la galerista Juana Mordó, que entonces era una de las galeristas más potentes, quizás la única que había en España en ese momento, y le organiza la primera exposición que hace peinado en España, en la galería ni más ni menos que Juana Mordó. Posteriormente creo que él viaja a Alemania, después de Alemania estuvo una época viviendo en Colonia y posteriormente ya vuelve y se instala definitivamente en Málaga. Y es cuando, es el Paco Peinado que conocemos desde los años 70 hasta hoy. Una obra rompedora para la Málaga de esa década, especialmente en una ciudad en la que no había galerías de arte que expusieran este tipo de obras. Y si no recuerdo mal fue el propio Miguel Alcobendas el que consigue abrir la sala de exposiciones en Diputación como sala de arte moderno. No sé si fue así. Así es, efectivamente. Claro, es que la pintura de Paco Peinado descompone la composición creando una composición inusual. Los personajes de Paco Peinado en sus cuadros pues tienen una escala distinta y bailan y vuelan en sus propios cuadros y él crea unas imágenes propias que al final él nos acostumbra a ver la pintura, su pintura de una manera singular y crea sus propias imágenes. Y eso es una de las grandes aportaciones de Peinado a la pintura. Se habla de que él tenía un cierto eco del surrealismo. Yo no creo que haya tanto surrealismo en la obra de Peinado sino más bien esa especie de realismo mágico, onírico, de sueños, de fantasías, de profundizar en la propia realidad para intentar ver lo que habitualmente no vemos. Y esa es la clave de la pintura de Peinado. Muy centrada en el color, en la composición inusual y en la manera de organizar el cuadro. Y esa es la singularidad de Peinado. Pues si os parece nos vamos a acercar en el siguiente vídeo a comprobar si hay mucha evolución en la obra pictórica de Paco Peinado respecto al primer vídeo que hemos visto de él y nos lo va a ir comentando Alfredo Iñas. Bueno, aquí estamos viendo una imagen de Francisco Peinado y así a bote pronto el cuadro que veo sí que se advierte un cierto cambio, ¿no? Efectivamente. Muy centrado en el color. El color siempre lo ha trabajado muy bien Peinado. Esa paleta de pintura, de pasta, muy matérica en el sentido en que no es nada refinada en ese sentido sino él se vuelca completamente, vuelca el pincel y los materiales en el propio lienzo. Pinta en diferentes formatos, ¿no? En dimensiones. Hemos visto una fotografía en su estudio con cuadros de gran envergadura y otros más pequeños. O sea, que no se ciñe a un formato estándar. Efectivamente, efectivamente. Siempre le han gustado quizá los formatos grandes porque es donde se expresa, se playa mejor. Pero, sin embargo, a veces recurre al dibujo y también al formato pequeño que, bueno, es el pintor de la soledad, de alguna manera, la obra de Peinado. Porque él entiende que la independencia, esa independencia necesaria para crear, para pintar, le lleva a un mundo de soledad. Y esa es la clave de ese universo epistórico de Peinado. Antes comentabas con respecto a Linder, museos que tuvieran obra de él, y dice, Peinado tiene obra en los más importantes, ¿no? En el MoMA de Nueva York, en Reina Sofía. O sea, es decir, que digamos, su importancia trasciende. Sí, sí, sí. Además, él ha tenido y tiene un prestigio a nivel nacional reconocido siendo un pintor que últimamente ya viaja poco porque ya por su edad, pero, sin embargo, él está en el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid y en otros centros de alto prestigio. Y, por supuesto, está aquí en Málaga en todas las colecciones importantes que hay en la ciudad, tanto públicas como privadas. Pues estamos haciéndole, recuerdo, un repaso por máximos exponentes de la pintura de vanguardia en Málaga. Hemos hablado de dos malagueños, Jorge Lindel y Paco Peinado, y ahora vamos a hablar de un alemán afincado en Málaga, Stefan von Reisbitz. No sé si lo he pronunciado bien. Efectivamente. Su impronta, dejó una impronta muy importante aquí en la ciudad, Stefan. Sí, sí. Con su ironía, con su sombrero, siempre entró en la ciudad precisamente pensando en una España, en una Málaga, entonces muy aislada culturalmente, políticamente, estamos hablando del año 50, 60. Y, claro, y él trae precisamente informaciones del arte de Centro Europa y viene con esa tranquilidad y sus maletas y sus viajes, sus sombreros y su manera de ser tan simpática y tan cercana. Pues vamos a acercarnos a la obra de Stefan von Reisbitz, en el siguiente vídeo. Estefan es un hombre preocupado, pese a la abstinencia, a todo grito político-social, con un pie en ese pasado glorioso lleno de medallas y tumbas y otro en un incierto mañana de predominio técnico, mezcla en su obra elementos de caducas filosofías que un día se consolidaron en forma de artefactos de vapor o herrumbrosos ascensores con los últimos y preúltimos engendros de la técnica actual. Nostalgia e ironía se fosilizan fuera del tiempo en cuadros realizados bajo vidrio como una demostración óptica de la relatividad de todo progreso. ¡Gracias! 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 La de Estefan que me decíais que tuvisteis la oportunidad de conocer personalmente tanto a José Enrique como a Alfredo, ¿no? Sí, vamos, fue cliente de nuestra empresa de fotografía y, bueno, la persona, como decía el mismo vídeo y decía a Alfredo, irónica. O sea, era una especie de bohemio, pero bohemio grandón con ese sombrero y con una ironía que en algún punto mezclaba esa frialdad quizás teutona con ese gracejo malagueño que adquirió en la forma de hablar y en las frases que comentaba. Y en el vídeo no solo hemos visto pinturas sino también unas esculturas muy surrealistas, muy mitológicas, ¿no? También. Completamente. Porque él se nutre de la tradición de la escultura clásica, cuando hablo de la escultura clásica me refiero a la escultura primitiva grecorromana, arcaica, egipcia. Eso lo retoma a él y le da un giro más actual. Pero para ello incorpora elementos de artilugios, de máquinas y tal y hay un dato curioso es que su abuelo tenía una fábrica en Alemania, tenía una fábrica industrial de fabricación de máquinas eléctricas y yo creo que ese mundo se le quedó a él impregnado desde pequeñito porque visitaba la fábrica y bueno, eso en una conversación me lo contó una vez y sin embargo y todos esos artilugios que él encuentra en el rastro y en la fasura y tal las va incorporando precisamente a su escultura que tiene de alguna manera una estructura clásica sin embargo. Y ese engranaje lo llevó a la práctica en sus trabajos. Pues vamos a comprobar cómo hemos hecho con los otros dos artistas en el siguiente vídeo pues cómo fue depurando su técnica y cómo fue evolucionando. Vamos a identificarlo que es el que nosotros vemos a nuestra derecha ¿no? Es Estefán. Sí. Bueno y aquí vemos esta obra parece un... abre latas ¿no? Sí, una lata de conservas pero con... Un poco surrealista todo ¿no? Alfredo muy surrealista. Completamente, completamente. Aquí con esta figura un tanto mitológica recordemos que la gran mayoría no sé si todas las esculturas que hay en el Parque del Oeste pues son obras de Estefán que tienen todas esas elementos mitológicos de especies esa especie de nesturno ¿no? Figuras todas que encardinan con... Ahí lo vemos con una de estas esculturas que de alguna forma recuerdan ¿no? la mitología griega. Que tenemos la suerte de poder disfrutar en el Parque del Oeste. Sí, como dice José Enrique es una especie de bestiario que él va utilizando y le da forma incluso las esculturas para él aunque tienen un valor en sí mismo cada escultura sin embargo él hace un juego como si fuera una instalación escultórica para que haya un diálogo entre todas las esculturas como hemos visto en la última imagen e incluso allí en el propio Parque del Oeste las imágenes las esculturas hasta las va encontrando creando como una especie de diálogo entre ellas y es una cosa muy curiosa. Pues si no han tenido la oportunidad de verlas o de contemplarlas las tienen a su disposición en el Parque del Oeste nos estamos quedando sin tiempo finaliza aquí esta inmersión en la década de los 70 en la pintura de vanguardia malagueña Alfredo Viña muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros seguramente lo emplazamos para otro programa ¿verdad? a lo largo de la temporada Sí, tenemos tenemos imágenes sobre esa pintura vanguardia en los 70 y luego posteriormente de otras exposiciones en galerías en los 90 y bueno espero poder seguir contando con la presencia de Alfredo Contamos contigo Alfredo muchísimas gracias y antes de terminar pues como siempre la pregunta del concurso pues con este último artista que hemos tenido la nacionalidad de Estefan de este artista de Estefan que yo le voy a dar una pista Estefan von Reiswitz más o menos lo hemos dicho pero con esta pista ya saben perfectamente qué nacionalidad tiene se pueden poner en contacto con nosotros en el número de teléfono que está viendo en pantalla el 608 065 028 y entre todas las llamadas que hayan acertado que vamos a sortear José Enrique Pues esta colección de 10 DVD de toda la provincia de Málaga aquella Málaga aquella provincia con imágenes de los 70 Pues ya saben anímense y participen nosotros la semana que viene ¿dónde nos vamos José Enrique? Pues nos vamos a ir a tu tierra a Marbella A Marbella Sí, vamos a irnos a la noche No es mal sitio para irse No, y especialmente donde vamos a recalar que es en el año 64 la inauguración del hotel me leía Don Pepe Pues la semana que viene nos vamos a Marbella nosotros nos despedimos ya nos estamos quedando sin tiempo ya saben les esperamos el próximo lunes a partir de las 11 de la noche aquí en Málaga en blanco y negro muchísimas gracias como siempre por estar ahí disfruten la semana hasta que Málaga